La zona más afectada por todo esto ha sido esta zona suroeste de la Comunidad de Madrid, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales, El Áramo y Navalcarnero. Por todo esto vamos a pedir la declaración de zona gravemente afectada por emergencias de protección civil, lo que se conoce zona catastrófica, al Gobierno. Y vamos a seguir evaluando en estos días los daños que ha ocasionado esta tormenta, así como ayudar a que distintos municipios recobren pronto la normalidad, porque muchos de ellos están prácticamente incomunicados.